Tengo algo que decirte, pero no sé Si cuando te enteres no reacciones nada bien Pero sudan las manos, se me eriza la piel Te lo digo en la cara o te lo escribo en un papel Ya no puedo seguir ocultando el sentimiento Es tan grande que me quema y me estalla el pecho Me gusta tu seguridad, los gestos que haces al hablar Que si es tan libre al bailar Me gusta, me gusta, me gusta que odies el calor Y tu sentido del humor, con tus manías y tu cor Me gusta, me gusta Todo eso me gusta Todo eso me gusta No me lo tomes a la ligera Quiero que seas tú la primera Aquí le abro el corazón Escucha bien esta canción Porque ya no puedo seguir ocultando el sentimiento Es tan grande que me quema y me estalla el pecho Me gusta tu seguridad, los gestos que haces al hablar Que si es tan libre al bailar Me gusta, me gusta Me gusta que odies el calor Y tu sentido del humor Con tus manías y tu cor Me gusta, me gusta Todo eso me gusta Todo eso me gusta Todo eso me gusta Todo eso me gusta